Ahora que celebramos de forma apoteósica el 2 de mayo, los gloriosos españoles patriotas que se lanzaron con cuchillos, palos, para defender la patria, ¿cómo la gente puede ser tan cínica, tan hipócrita, tan repugnante, que diga que defender la patria, cuando es la nuestra, eso es heroico, pero cuando la defiende el de al lado es terrorista? ¿Cómo ahora todos estos que hablan, estos sociólogos, no hablan de Irak? Yo no puedo entender, no puedo entender que el mundo se movilizase como se movilizó, ¿qué es necesario? ¿que en Estados Unidos lleguen a tener 50.000 muertos? Porque en el fondo lo que educan estos que hablan de estas cosas es que solo se respeta cuando se ponen muchos muertos encima de la mesa, y eso es un drama. ¿Cómo es posible en nuestra sociedad que salimos hace unos años miles y miles de personas no a la guerra, y hoy, que hay más de un millón de muertos, que todos los profesores que llevan asesinados, ¿por qué matan a los profesores? ¿por qué matan a la gente de la cultura? Y nuestro pueblo está dormido. Por desgracia, para nuestra familia, somos ya parte también de esa tragedia que está sufriendo Oriente Medio. Estamos unidos a ellos ya, y a ellas, y a su sufrimiento, porque lo entendemos, ya no como algo que leemos en los periódicos, sino que lo tenemos entendido en nuestra propia carne hermana, cuando arrebataron a mi hermano en una acción criminal por parte del ejército de los Estados Unidos. Señalar que mi hermano no nos parece más importante que ninguna de los casi 1.200.000 muertos que han sido asesinados en Irak. Para entender las cosas relativas a Irak, a Palestina y a muchos países de la zona, el término democracia no vale. Yo creo que en la dualidad, democracia y dictadura, no sirven para entender lo que pasa ahí. Si hay algo que le caracterizaba a Irak, a su historia, es la cultura, desde ya mucho antes de la islamización de la sociedad. De hecho, esa cultura no ha sido monumentos o figuras. La cultura se ha convertido en una conciencia nacional que ha creado esa convivencia que ha caracterizado a los araquís. Irak tenía un grado de secularismo, de laicidad, que eran suficientes para garantizar a Irak una transición hacia una fase histórica con posibilidades de evolucionar a una sociedad más moderna, incluso a evolucionar hacia la democracia. La única herramienta que tiene Estados Unidos para disminuir la acción armada de la resistencia es el milicianismo o la cultura de la milicia. Resistencia significa mukawama, que es la resistencia, de esta de las que siempre hablamos, de enfrentarse al enemigo, y significa somod, somod, que es aguantar, soportar, sobre todo, sobre todo evitar que se identifique esa causa con rollos religiosos. No es un terrorismo islamista, es un movimiento de liberación nacional. ¿Cuál es un terrorismo? Gracias. y de todas las cosas que se derivan de la invasión es legal, su constitución, su gobernación, sus elecciones, sus contracciones, sus conciliaciones, sus conciliaciones, sus conciliaciones, sus conciliaciones, etc. etc., that were created under occupation, and we want compensation and reparations. So we hope from outside, many people think, what can we do, how can we help? I think one of the main things is the recognition of the resistance. It's legal. No one should fear talking about the resistance. It's a legal right to resist. That if we believe that democracy is the expression of the will of the people, what is more expressive than a people that riots against an occupation? What is more democratic than a resistance? Of course the resistance is democratic. And then some tell me, but is it really progressive? Maybe they are these fanatic Islamists. Maybe, of course the resistance is progressive. Of course the resistance is democratic by definition, not by opinion, not because I want it or I don't want it. But by definition.